El secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, anunció la presentación nuevamente del proyecto de modernización tributaria que ahora incluirá una reducción en el impuesto predial. La nueva propuesta del proyecto de modernización tributaria va a acoger el articulado presentado por la ponencia positiva de la conseja Liliana de Diago. Esta propone una reducción del predial del 16 por mil al 13 por mil. Acogiéndonos a lo que se alcanzó a desarrollar en las ponencias positivas que tuvimos en la vigencia pasada. El impuesto de industria y comercio se mantendrá y será simplificado para que se pueda pagar anualmente. El distrito presentará los proyectos con el presupuesto del próximo año y revivirá el polémico de los colegios por concesión para que tengan garantizada la financiación durante los próximos tres años bajo vigencias futuras. Los colegios de concesión, entendiendo que la interpretación de muchos concejales es errada, totalmente errada. Las vigencias futuras son legales, son posibles, no es una solicitud de recursos adicionales, es simplemente un permiso para contratar por un periodo mayor de tiempo, como lo dice la teoría económica, que hay que reducir costos de transacción. Los proyectos serían radicados el próximo primero de noviembre.